Profesores de la Secundaria General Nº 18 Cecilio Chi se manifiestan encadenándose a las afueras de la SEC. Esto como protesta ante la actitud de las autoridades de la Secretaría de Educación. En este momento, incluso se agregó una maestra más que fue objeto de la actitud misógina del subdirector de la tarde, que ante los medios ya se ventiló de que se puso una demanda de parte de la maestra Padilla, que fue objeto de abuso físico dentro del salón de clases, fue golpeada y delante de sus alumnos. O sea, esto es increíble que hasta este momento no se haya hecho absolutamente nada. Por eso nos obligamos a radicalizar este movimiento. Al contrario, denuncié una agresión física, puse mi denuncia tal cual en la procuraduría, un médico legista me examina y resulta que mi delito es denunciar y además hacerlo público. Ya no me dejaron entrar a trabajar. Cuando denunciar y expresarme no es ningún delito, es uno de mis derechos. Entonces, me prohíben la entrada a la escuela sin ninguna razón. Hay maestros que están protegiendo al subdirector, al maestro Pedro Sierra. Lo están encubriendo y es más fácil encubrirlo, solaparlo y como están molestos por la denuncia que hice, prefieren cerrarme el acceso de manera ilegal a la escuela. No había ningún documento de por medio. Fue un notario público a dar fe de hechos, porque a todas luces fue un delito y un acto ilegal en negarme el acceso a la escuela.